Ya. Como te decía, los monosacáridos, te acuerdas que eran los glúcidos más simples, ¿sí? Si son los más simples, también se les llama osas, ¿ya? Se les llama osas, son azúcares, son azúcares, son sabor dulce, ¿sí? Se cristalizan, se cristalizan y obviamente, oye, eso tienes que tú tomar en cuenta. Si te estoy diciendo de que estos glúcidos son los más simples, son los más simples, ya no los puedo destruir, ya no los puedo destruir. Se cristalizan, entonces ya no se pueden hidrolizar, hidrolizar, ¿ya? La palabra hidrolizar, hijos, es la destrucción mediante el agua. Hidro, agua, lisis, destrucción, ¿ya? Entonces, ahí te lo pongo, ¿ya? No te olvides, por ejemplo, acá lo que me interesa, hidro, ya hidro significa agua y lisis, lisis significa destrucción, ¿ya? Obviamente, ¿por qué se te hace un poquito complicado lo que es la biología, lo que es la anatomía y la fisiología? Pues, por lo que es etimológicamente hablando, tienes que dominarme estas palabritas, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí es un pequeño recuento de los monosacáridos. Ahora, la clasificación, la clasificación, ¿te acuerdas de los monosacáridos? La unidad de un monosacárido ya sería el monómero, ¿ya? El monómero. Y de por sí ya el monosacárido ya es la unidad de los glúcidos, la clasificación de monosacáridos, ¿ok? La clasificación de monosacáridos, entonces, como les dije la vez pasada, un glúcido tiene como unidad a un monosacárido, ¿ya? A un monosacárido. Entonces, la unidad de un monosacárido monómero, ¿cómo se clasifican, profesor? ¿Te acuerdas que eran triosas, tetrosas, pentosas, pentosas, exosas, eptosas y finalmente octosas, ¿ya? Son los más conocidos, pero las universidades, en lo que son ciclos pre, te piden solo hasta las exosas, ¿ya? Ya cuando estés adentro ahí ya vas a tener que ver lo que son las triosas, las heptosas, las octosas, ¿ya? Lo único que me interesa por ahora es que tú domines cómo se clasifican los monosacáridos, que son triosas, tetrosas, pentosas, exosas, heptosas y octosas. Muy bien, lo que hicimos ya fue lo que era triosas, ¿te acuerdas del gliceraldehído, la dihidroxicetona, tetrosas, como era el caso de la eritrulosa, eritrosa, ¿ya? Las pentosas, si no me equivoco es ahí donde me quedé, ¿ya? Entonces, si me alcanza el tiempo te voy a hacer un pequeño paso, acá me quedo en las pentosas, ¿ya? Que es donde la vez pasada nos quedamos. Muy bien, las pentosas, queridos alumnos, las pentosas obviamente te dicen que van a estar hechas de cinco átomos de carbono. Cinco átomos de carbono, eso equivale a una pentosa. ¿Cuáles son, profesor? Te digo, la número uno se llama, la primera pentosa que me interesa se va a llamar la famosa ribosa. La número dos, desoxirribosa, ¿ya? Y la número tres, la ribulosa, ¿ya? Esos son los tres tipos de pentosas que me interesan. Ahora, profe, en lo que es la ribosa, es un azúcar de cinco carbonos, solo que, ¿cuál es la diferencia, profe? De que esta ribosa la voy a encontrar en lo que es un ácido nucleico. La ribosa es el azúcar de un ácido nucleico. Y tú me dirás, what the fuck, profe, ¿qué es un ácido nucleico? Pues un ácido nucleico, ya te dije, que también, así como un glúcido, es un bio, es una biomolécula de primera generación, la cual es responsable de dos funciones en tu cuerpo, la de almacenar información genética, como también la de sintetizar proteínas, ¿ok? Muy bien, entonces, la ribosa es el azúcar de un ácido nucleico. Para ser más específicos, del ARN. ¿Y cómo se llama? Se llama ácido ribonucleico. Es casi como el ácido, que es como casi la azúcar. Si la azúcar se llama ribosa, como tú lo estás viendo acá, es la famosa ribosa, ya, la famosa, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Ya, si es la famosa ribosa, ya, la ribosa es un azúcar, ¿sí? La ribosa es un azúcar, ya, de cinco átomos de carbono, y va a originar un ácido nucleico llamado el ARN, o bien ácido ribonucleico, ya, o bien ácido ribonucleico. Muy bien, eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta. Profe, de ahí, si yo quiero también tomar en cuenta la desoxirribosa, que es otro tipo de azúcar, ya, la desoxirribosa, que es otro tipo de azúcar, ya, es el azúcar de otro ácido nucleico, nucleico, pero este ácido nucleico es el ADN, y tú sabes que ADN significa ácido, ácido desoxirribonucleico, nucleico, ya. Ahora, los nombres son un poquito complicados, pero no son difíciles, ya, es cuestión de que tú lo estés pronunciando, pronunciando, ya. Entonces decimos que la desoxirribosa es un tipo de azúcar de un ácido nucleico conocido como ADN, llamado ácido desoxirribonucleico, ya. Muy bien, entonces, hasta ahí yo pienso que no tienes ningún problema, ya, hasta ahí no tienes ningún problema. Ahora, lo otro que me interesa, lo otro que me interesa es el otro tipo de azúcar, que sería la ribulosa, la ribulosa. Mira, ten cuidado, no te vas a equivocar, una cosa es ribosa y la otra cosa es ribulosa, ya. Muy bien, entonces, la ribulosa es un componente, ya, es un componente de una enzima, enzima, ya. Y ahora tú me dirás, profe, ¿y qué es una enzima? Una enzima es una especie de catalizador que va a acelerar cualquier tipo de reacción, ya. Yo la vez pasada, si no me equivoco, fue con ustedes o con otro nivel que le estaba explicando de que la digestión, por ejemplo, la digestión entre un cocodrilo, una serpiente y un ser humano es muy distinta, dado que tú te has dado cuenta que una serpiente cuando ingiere un alimento se demora semanas en hacer su digestión y se echa al sol y ahí se queda como en una especie de sueño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene enzimas digestivas o si las tiene, las tiene muy, muy poco. En cambio, nosotros, tú te has dado cuenta, ¿no? Comes un sanguchito y lo más posible es que al día siguiente ya lo estés evacuando, ¿no? Sus desechos. O bien que te dé hambre después de dos horas, tres horas. Y eso, ¿por qué, profesor? Porque tienes enzimas digestivas, las cuales van a acelerar el proceso de metabolismo en tu sistema digestivo, ya. Esas son las enzimas. Y obviamente que químicamente una enzima es igual a una proteína, ya. Una enzima es igual a una proteína. Entonces, la oibulosa es un componente de una enzima llamada rubisco. Ya no te olvides de esta enzima porque la vamos a ver mucho, ya. La vamos a ver mucho cuando hagamos tejidos vegetales. O bien procesos metabólicos como la fotosíntesis. ¿Y qué hace la fotosíntesis? ¿Qué hace la enzima rubisco en la fotosíntesis? Pues vamos a decir, hijitos, que la enzima rubisco, la enzima rubisco, ya, fija, fija el CO2 atmosférico. O sea, lo atrae, ya, lo atrae. Entonces, la oibulosa es un componente de la enzima llamada rubisco, ya. Y como te digo, ¿qué hace la enzima rubisco? Pues la enzima rubisco fija el CO2 atmosférico, ¿ok? Fija el CO2 atmosférico, ya, lo fija el CO2 atmosférico. Hasta ahí, esas son las pentosas. No te olvides que una pentosa tiene cinco átomos de carbono. Tiene cinco átomos de carbono. Ahora, si hablamos de las famosas exosas, pues déjame decirte que cuando yo hablo de las exosas, ya estoy acá nombrando a una diosa. ¿Y cuál es esa diosa, profe? Es la famosa glucosa, ya. La glucosa, la que tanto tú has escuchado hablar, de la que tanto se habla, la que es la responsable de lo que es la diabetes, es una exosa de seis átomos de carbono. Esa es la glucosa, ya. Y la glucosa es un tipo de monosacarido, pero solo de seis carbonos. ¿Y por qué te digo que es la diosa? La glucosa es la diosa porque es la madre de la mayoría, de la mayoría, ya, de carbohidratos. O sea, la glucosa es la mamá de la mayoría de carbohidratos que estén yendo a partir de los disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. La mamá es la glucosa, ya. Madre de la mayoría de carbohidratos. Carbohidratos, ya, carbohidratos. Otra cosa, este, en algunos libros tú vas a leer que se llama hidratos de carbono y en otros libros tú vas a leer que se llaman carbohidratos, ya. Pero es lo mismo. Si te das cuenta, mira, carbohidratos. ¿Y qué significa? Que tú vas a tener carbono y también vas a tener hidratos, agua, OHs, ya, agua, OHs, oxígenos, hidrógenos. Muy bien. Entonces, como te decía, la glucosa es la mamá de la mayoría de carbohidratos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me interesa saber? Que no solo también voy a tener a la glucosa como exosa, sino también puedo tener a la fructosa. Profe, la fructosa, como que me está llamando un poco la atención, viene de fruta. Exacto. Es el azúcar de las frutas. Porque tú te has dado cuenta que la mayoría de frutas siempre tienen un toque medio dulce, ya. Entonces, la mayoría de frutas, que muy aparte voy a encontrar vitaminas, también voy a encontrar lo que son, lo que es la fructosa, un tipo de glúcido de la característica monosacárido, ya. Ahora, voy a encontrar a alguien muy importante, a la galactosa. Ahora, etimológicamente hablando, galactosa viene de glándulas mamarias. Ah, entonces será el azúcar de la leche materna en los animales. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, ese es el azúcar, porque ahorita vamos a ver cómo la galactosa evoluciona. Vamos a ver cómo evoluciona dentro de un momento, ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo pienso que no hay ningún problema. Exosas. ¿Cuáles son los tipos de exosas? Óyeme bien, tienes a la famosa glucosa. Escúchame bien, tienes a la famosa fructosa. Y finalmente tienes a la famosa galactosa. Una vez más, las exosas de seis átomos de carbono, de seis átomos de carbono, pues vas a tener a quién? A la famosa glucosa, que es la mamá. A la famosa fructosa, azúcar de las frutas. La galactosa, azúcar de la leche materna. Ya, esas son las principales. Ahora, ya paso a otro nivel, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando hacíamos la clasificación? La clasificación de glúcidos. La clasificación. Cuando hacíamos la clasificación de glúcidos, ¿te acuerdas que eran cuatro tipos? El número uno eran los monosacáridos. El número dos eran los disacáridos. El número tres eran los oligosacáridos. Y el número cuatro eran los polisacáridos. ¿Ya? Obviamente que yo voy a tener otra excepción. Ya voy a tener uno más, que va a ser el número cinco. Pero que son los glúcidos asociados a otros componentes. Pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Por ahora solo necesito que hagas un pequeño momento de memoria de lo que ya te expliqué la vez pasada. Que la clasificación de glúcidos eran monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Obviamente ya hemos visto, acabamos de ver, todo lo que eran monosacáridos. Ahora nos vamos por los disacáridos. Muy bien. Ahora, en los disacáridos, acá ya tienes que tener en cuenta de algo muy importante. En estos disacáridos es la unión de dos monosacáridos. O sea, ¿te acuerdas que aquí hemos visto ejemplos de monosacáridos? Las exosas, las pentosas y anteriormente viudamos las triosas y tetrosas. Ahora, ¿qué pasa si yo junto, por ejemplo, a la glucosa con la fructosa? Estoy fusionando dos monosacáridos. Estoy juntando dos. Ah, profesor, entonces ahí ya va a ser lo que es el famoso disacárido. Perfecto, perfecto. Entonces, los disacáridos es la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucocídico, glucocídico del tipo covalente. Y a su vez, algo más tienes que decir, ¿ah? Que será con la prendida, con la prendida de una molécula de agua. O sea, cada vez que yo fusiono a los monosacáridos, voy a prender una molécula de agua. Y se va a originar lo que es un enlace glucocídico del tipo covalente. Esos son los disacáridos. Ahora, si te estoy diciendo que se están uniendo, que se están fusionando, obviamente también tú vas a decir que se pueden, se pueden separar, se pueden separar mediante la, ¿te acuerdas que te dije hidrolysis? Ahí está. Se pueden separar mediante la hidrolysis, ¿ya? Se pueden separar mediante la hidrolysis. Ahora, ¿qué más me interesa saber de esto? Nada más. Ya, de frente nos vamos con... Ah, ya. Y acá vamos a ver la presencia, la presencia de los enlaces, enlaces alfa y beta. Que eso ya lo explicaré en otro video, porque más que todo esto de los enlaces, se vincula mucho a la química orgánica, ¿ya? Esto de los enlaces se vincula demasiado, diríamos. Si son enantiómeros, diasterisómeros o dímeros, eso ya vamos a ver lo que son procesos de isomería, ¿ya? Pero solo tú memoriza que en los disacáridos serán, es la unión de dos monosacáridos mediante la formación del enlace glucosírico del tipo covalente, ¿ya? Ahora, ¿qué más me interesa saber? Pues vámonos a sus ejemplos, ¿ya? Su principal ejemplo que me interesaría saber, vamos a irnos por los enlaces alfa primero. Enlaces tipo alfa, ¿ya? Enlaces tipo alfa en los disacáridos, ¿ya? Enlaces tipo... No se olviden de dejarme sus datos en el chat. Enlaces tipo alfa de los disacáridos. Muy bien. Ahora, si yo te hablo de los disacáridos, ¿cuál es el que me interesa? Pues es la trealosa. Trealosa. Y te das cuenta que una vez más, todos están acabando en osas. Muy bien. Aquí estoy hablándote de la trealosa, ¿ya? Trealosa. Trealosa. Muy bien. Profe, ¿qué hace la trealosa? La trealos, hijitos, no es nada más y nada menos que la hemolinfa, hemolinfa de los insectos. Ahora, tú me digas, profe, ¿y qué es una hemolinfa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú sabes muy bien, querido bambino, querida bambina, que nosotros tenemos un sistema cambriaco, un sistema circulatorio, para hacerte más exacto. Y este sistema circulatorio tiene un corazón, que ya lo vimos hace tiempo, y tenía lo que eran los vasos sanguíneos, venas, arterias, capilares. Ahora, por esos vasos sanguíneos circulaba lo que era la sangre, y la sangre tiene lo que es oxígeno o bien CO2. Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, un insecto no tiene sangre, o sea, no tiene. ¿Qué tiene? Hemolinfa. ¿Qué es la hemolinfa? Tiene pequeñas moléculas parecidas a la hemoglobina, hemoglobina, por eso viene la palabra hemo, y linfa, que son muy líquidas, ¿sí? Son muy líquidas, y así incluso son transparentes. Por eso cuando tú matas un insecto, ¿ya? La mayoría de insectos, por ejemplo, si yo aprieto una mosca, sí me doy cuenta que tiene sangre, ¿no? Pero esa sangre, si tú la examinas y la comparas con la sangre de un humano, pues la sangre de un insecto va a ser más, uno, espesa y más oscura, ¿ya? Porque no es sangre, sino es linfa, hemolinfa. Y hay otros insectos que más bien es muy transparente, ¿ya? Es muy transparente. Entonces, es un tipo, y tú también has probado alguna vez la sangre, supongo que te hayas hecho un pinchazo, un tajito, y has probado, y sabe, sabe medio dulce, ¿no? Y de ahí viene de que te dicen, ¿no? Que cuando tú tomas bastante vino, pues la sangre se te vuelve más dulce, ¿ya? Y hablando un poco de la época antigua, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, cuando nace la concepción de los vampiros, ¿ya? La concepción de los vampiros, aunque no lo creas, nació de anatomistas, de fisiologistas, que estaban estudiando la sangre, ¿ya? A partir de eso ya comenzó a volverse como una novela, ¿no? Porque ya sigue investigando un poco más lo que es el fundamento científico de las, ¿cómo te digo?, las propiedades de la sangre, a nivel del azúcar, ¿ya? No te preocupes, hija, los que tienen problemas en internet y se salen y vuelven, yo los acepto, ¿ya? No hay ningún problema de eso. Entonces, sigamos con lo que estamos viendo, voy a... No se olviden de dejarme sus datos, ya no se olviden de dejarme sus datos, el sistema ya los está leyendo, ¿ah? Si no me dejas tus datos, ahí sí que estamos fregados, ¿ah? Porque se supone que... Ya todo el mundo sabe eso. Muy bien, entonces, seguimos con nuestra explicación. Ya, la trealos, entonces, es la hemolinfa de los insectos, ¿sí? Muy bien, profe, y siendo la hemolinfa de los insectos, ¿qué tipo de enlace va a tener? ¿Qué tipo de enlace va a tener? Va a tener el enlace más sencillo, el enlace más fácil, que es el enlace alfa, paréntesis, uno, tendría aquí una flechita, pero yo le voy a poner una comita, eso ya luego te explico, ¿ya? Cuando hagamos lo que es la disposición química de los glúcidos, porque es un tema muy avanzado, muy abundante. Ya, lo único que me interesa es que me morís, que la trealosa es un tipo de azúcar que se da presencia en la hemolinfa de los insectos. Tiene un enlace del tipo alfa, uno, uno. Profe, ¿y quiénes se están uniendo? ¿Quiénes se están uniendo en la trealosa? Pues voy a tener dos monosacáridos, que se junta la glucosa, ¿a quién, profe? A otra glucosa, ¿ya? La glucosa se junta a otra glucosa. O sea, profesor, esta glucosa de acá se va a juntar a la glucosa mediante qué tipo de enlace, un enlace glucocídico del tipo alfa. ¿En dónde, profesor? Primer átomo de carbono de este monosacárido, ¿a quién, profesor? Al primer átomo del otro monosacárido. Eso es más o menos lo que yo deseo que tú entiendas. ¿Qué es lo que te aconsejo que tú memorices? Trealosa es la unión de dos glucosas mediante un enlace alfa 1,1. ¿Y en dónde será? En la hemolinfa de los insectos. ¿Ya? Como te dije, este tema de bioquímicas es full memory. ¿Ya? No hay más explicación. ¿Ya? No hay más explicación. Sinceramente, no habría más explicación. Muy bien. Trealosa. Ahora, la trealosa era alfa 1,1. Ahora, ¿quién vendría? La sacarosa. Ya, sacarosa. Profe, y tú me dirás, ¿la sacarosa, profesor, no es la azúcar que nosotros consumimos? Exacto. La sacarosa es la azúcar que nosotros consumimos. ¿En dónde la encuentro, profesor? En la caña de azúcar. O simplemente remolacha. ¿Ya? Caña de azúcar o simplemente lo que es la remolacha. Profe, y dígame, por favor, su tipo de enlace. Pues es un enlace alfa. Óyeme bien acá. Es un alfa 1,2. 1,2. Profe, ¿y quiénes se están juntando en lo que es la sacarosa? Si en la trealosa era glucosa más glucosa, en la sacarosa va a ser fructosa más glucosa. ¿Y cómo así, profesor? ¿Cómo yo voy a entender esto? Que la fructosa se va a unir en su carbono número 1 a la glucosa. Pero la glucosa, ¿en qué carbono se va a unir? En el carbono número 2. ¿Mediante qué tipo de enlace? Un enlace alfa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿la sacarosa en dónde la encuentro, te dije? ¿En la caña de azúcar o simplemente remolacha? Trealosa, sacarosa. Y ahora nos vamos con lo que a muchos de ustedes les gusta, pero todavía no pueden consumirlo. La maltosa. ¿Ya? La maltosa. Profe, la maltosa, como usted lo está diciendo, va a ser la azúcar de la cebara. Muy bien. Lo voy a encontrar en la cebara. Para hacerte más exacto, cebara en las semillas. ¿Ya? En las semillas de las cebaras. Ahora, esta maltosa, que está en la semilla de las cebaras, es un tipo de azúcar, pero tiene un enlace alfa. Ya, escúchame bien ahí, 1,4. 1,4. ¿Ya? ¿Y quiénes se juntan, profesor? En la maltosa. Pues, otra vez, se van a juntar las dos madres. Que es decir, la glucosa más la otra glucosa. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, la maltosa, como te decía, está en la semilla de las cebaras o simplemente en las cebaras. Sus enlaces. Por eso te dije, los disacáridos se dividen en dos. Los del tipo alfa y los del tipo beta. Justo ahora estoy viendo los del tipo alfa. ¿Ya? Que vendría a ser trealosa, sacarosa y maltosa. ¿Sí? Una vez más. Trealosa, sacarosa y maltosa. Perfecto. Ahora, nos vamos al enlace, al enlace tipo beta. ¿Ya? El enlace tipo beta. ¿Cómo es esto, profesor? El enlace tipo beta. Simplemente lo único que va a cambiar es, obviamente, el enlace. Si antes era el enlace alfa, ahora va a ser el enlace beta. ¿Y quién tengo, profesor? A la famosa lactosa. ¿Te acuerdas que yo te hablé de galactosa presente en la leche materna? Pues eso evoluciona en algo más complicado llamado la lactosa. Profe, ¿y la lactosa? ¿En dónde está, profesor? Está sintetizada, y eso, ojo, tienes que tener mucho cuidado, ¿ah? Solo en los mamíferos. Por eso viene el nombre, pues, de mamíferos, que maman. ¿Y qué van a mamar? Las glándulas mamarias y, obviamente, las glándulas mamarias, los galactóforos. Por eso, mira, galactóforos. Galactosa. La galactosa es un azúcar que va a ser eyectada por los galactóforos en las glándulas mamarias de las hembritas, de las mujercitas cuando sean mamá. ¿Me entiendes? Entonces, la lactosa, la lactosa es la fusión, profesor, es la fusión. ¿De quién? De galactosa, es la fusión de la galactosa más la glucosa. Glucosa, ¿ya? Glucosa. Entonces, cada vez que yo te diga, galactosa más glucosa, tú de frente me dices, lactosa. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tipo de enlace. Tipo de enlace. El tipo de enlace, pues, es el enlace beta. Es el enlace beta. ¿Y de dónde? 1,4. ¿Ya? Es el tipo de enlace beta 1,4. Ahora, profesor, y solo se ven los mamíferos, es la leche materna. Es la leche materna. Algún día, quizás ustedes serán papás, serán mamás. ¿Ya? En el futuro. Hijitos, cuando ustedes sean papás o mamás, de preferencia, lo ideal es que el bebé solo consuma leche materna. Nada de que leche se informula, que leche gloria combinada con no sé qué. Eso genera lo que son procesos alérgicos a futuro. ¿Ya? Entonces, ¿y debido a qué profesor? Debido a que el sistema digestivo del bebé, del neonato, del infante, todavía no ha sido procesado según a su madurez. O sea, es algo muy elemental. No tiene todavía muchas enzimas. ¿Ya? Por lo que aún así se está adaptando a lo que es un medio aéreo. Cabe señalar que un bebé es el cambio de un medio acuático. Porque cuando el bebé estaba en la pancita de mamá, estaba en el líquido amniótico, ¿no es cierto? En la placenta de la mamá. Y eso es un líquido. Es un tipo de, ¿cómo te digo? O una sustancia coloidal, gelatinosa, donde obviamente tiene agua. Entonces, ¿y el niño cómo sobrevivía, profesor? Pues a través del cóndor umbilical. ¿Ya? Entonces, cuando nace, el bebé cambia su medio. De ser un medio acuático, cambia a un medio aéreo. Es ahí donde se da el cambio y el proceso de maduración de todo su cuerpito. Y por eso se aconseja que, más bien, ¿a quién le tienes quedado? ¿Quién tendría que consumir bastantes componentes en fórmula? La mamá. La mamá es la que tendría que consumir un tipo de preparado. Ya algo así como el mil o como el kiwi-gen. ¿Para qué? Para que en la leche que la mamá produzca, pues va a encontrar el niño lo que es los componentes nutricionales adecuados. Y los cuales no van a generar lo que es el proceso de alergia. Porque te digo, hay que tener mucho cuidado cuando sean papás. ¿Sí? Ahora, lo que me interesa. Y la leche, por eso, ¿cuál es la función de la leche materna? Muy aparte de que te va a dar alimentación, va a dar energía. Pues es que un bebé, pues, pucha, que se mueve, se mueve, llora, zapatea, pataleta, mamá, papá, que esto que el otro, debido a la leche materna. Y ojo, cuando el bebé solo consume leche de mamá, su puff, sus heces, no huelen nada. O sea, tú lo limpias y solo ves ahí una pequeña masita, pero no tiene aroma. Hasta que tú le das de probar lo que son ya las papillas, su pancito en lo que es migas, su zapallito. Una vez que el bebé ya prueba alimentos sólidos, alimentos diferentes a la leche materna, pues déjame decirte que sus heces ya cambian de aroma. O sea, ya no es aroma, sino es un error, porque es totalmente molestoso lo que son los gases que botan. Muy bien, entonces yo pienso que ya te quedó claro lo que era la lactosa. Y finalmente lo que me interesaría saber ahora sería la celobiosa. Profe, lactosa y celobiosa son un tipo de disacáridos, pero con tipo de enlace beta. La lactosa y la celobiosa. La lactosa y la celobiosa. Ahora, profe, la celobiosa, ¿Qué es o qué hace? Pues la celobiosa la encuentro en la pared celular de los vegetales. Le encuentro en la pared celular de los vegetales. Muy bien. ¿Y de qué está hecho? Pues está hecho simplemente de glucosa más glucosa. La celobiosa está hecha de glucosa más glucosa. El tipo de enlace también va a ser lo mismo. O sea, hago un copia-pega. El tipo de enlace va a ser un enlace beta 1,4. El tipo de enlace va a ser 1,4. Ya te dije que estaba en la pared celular de los vegetales. De los vegetales y sus uniones. Glucosa más glucosa. Glucosa más glucosa. Y eso sería simplemente todo lo que son los disacáridos. Los disacáridos simplemente sería eso. Entonces, me queda exactamente un minuto, preciosos niños, hijos míos. Díganme, si ha entendido algo, algo que les falte, que necesiten, que haga un pequeño repasito en un minuto. ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Me han dejado sus datos? Díganme. ¿Me han entendido? Todo claro, profesor. Ya. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Ve, cuando ustedes hablan como que me cambian la vida. Me ponen feliz. Ya. En cambio, cuando no me hablan, me pongo triste. Preciosos. Ha sido un gusto. Voy a acabar lo que es... Esto lo envío. Ya. Hasta acá es lo que ustedes me tienen que hacer. En resumen, hemos hecho ya todo lo que era disacáridos hoy día. Y nos faltaría lo único que sea, que es muy poquito, oligosacáridos y polisacáridos. Voy a tratar de hacer un video, lo subo y ya estaríamos acabando todo lo que son glúcidos. Cosa que el día sábado en los talleres darían un pequeño examen y ya pasaría lo que sucede.